Amigos de Avernovento Informa, estamos con Adán Romero, que viene a este informe de primer año de gobierno del presidente López Obrador. Y hay esta pancarta que siempre dice, Amso se siente feliz al lado de su cliente. Es un año que mostró ser el mejor presidente. Y sobre todo dice, no soy acarreado. Querido Adán, ¿tú qué ves en este primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues analizando su primer año de gobierno, ha hecho más cosas que todos los excedios pasados juntos. Claro que no se puede componer la casa de un día para otro, pero vengo muy feliz porque tenemos uno de los mejores líderes de Latinoamérica, no solamente de México. Y se puede decir que a nivel mundial, nuestra generación tuvimos la suerte de contar con este líder. Realmente, lógicamente tenemos detractores que dicen lo contrario, pero por eso aquí estamos viendo el gran apoyo de la gente. Yo vengo de Córdoba, Veracruz, realmente venimos con nuestros recursos propios. Siempre hemos venido a apoyar a López Obrador con nuestros recursos propios. Pero acordémonos una cosa tan importante que tenemos que decirle a la gente. El cambio de un país no depende de un solo hombre, depende de todos los ciudadanos de este país que lo amamos. Entonces, desde el momento que tenemos un hombre tan trabajador, pues lo único que tenemos que hacer es imitarlo para sacar adelante a nuestro país. Gracias querido Adán, amigos de Abarrobeto, vamos a seguir aquí transmitiendo, entrevistando a los ciudadanos que son, como bien dice Adán, los verdaderos protagonistas de esta cuarta transformación. Muchas gracias y desde Veracruz, un saludo a ellos. Gracias a ti.